La Organización de las Naciones Unidas ha advertido de que está aumentando el impacto de la invasión Rusia de Ucrania en la seguridad alimentaria, la energía y las finanzas. Su secretario general, Antonio Guterres, ha señalado que es probable que 1.600 millones de personas se vean afectadas. Guterres ha apuntado que la crisis alimentaria de este año tiene que ver con la falta de acceso, pero que la del próximo podría deberse a la falta de alimentos. Asimismo, señala que esta guerra amenaza con desatar una ola de hambre y miseria sin precedentes. Tres meses después de la invasión rusa de Ucrania, nos enfrentamos a una nueva realidad. Para los que están en el terreno, cada día hay un nuevo derramamiento de sangre y sufrimiento. Y para la gente de todo el mundo, la guerra, junto con las otras crisis, amenaza con desatar una ola de hambre y miseria sin precedentes, dejando un caos económico y social tras de sí. Guterres ha reclamado que se elabore un plan para transportar los 20 millones de toneladas de grano que se encuentran en los almacenes del puerto ucraniano de Odessa, en el Mar Negro. Durante la presentación de un informe elaborado por la ONU sobre el impacto global de la invasión rusa de Ucrania, Guterres subraya que el mundo está ante la mayor crisis del costo de la vida en una generación con los precios de los alimentos cerca de máximos históricos, con fertilizantes que cuestan el doble que hasta hace poco y con el petróleo y el gas disparados. En el más reciente informe del Banco Mundial, recortó las previsiones acerca del crecimiento económico global del 4% al 2,9% para este año. Asimismo, el presidente de esta entidad financiera, David Malpas, asegura que la recesión será difícil de evitar para Noticias 12, Luisa Centeno.